Bueno, primero felicitar a mi equipo que creo que ha hecho un muy buen partido desde el minuto cero y además sabiendo que Obradorio está jugando muy bien y venía de tres partidos jugando un muy buen baloncesto por lo tanto tiene más mérito. Creo que el inicio seguramente ha marcado mucho el partido que Obradorio no haya metido triples que era una cosa muy importante para nosotros y si ha tirado creo que ha tirado con malos porcentajes y además creo que hemos jugado muy bien en ataque buscando un poco o nuestras fortalezas o los puntos débiles de ellos. A partir de tanta diferencia es cierto que en el segundo cuarto Obradorio nos ha puesto esta zona un poco que era una zona que luego se convertía en hombre a hombre y eso nos ha hecho dudar un poquito pero luego creo que hemos leído mejor y creo que la segunda parte, bueno, ellos lo han intentado pero hemos tenido equilibrio, hemos tenido paciencia y quitando el último cuarto que es cuando nos han hecho un poquito más de daño, sobre todo Zurbrigen, pues yo creo que hemos hecho el partido que queríamos y muy contentos porque siempre jugar y ganar en Santiago pues es muy difícil. Pregunta a la Carla. Buenas Carlas, Neco Reyes sobre la bocina. Lo que no es que tengo los cinco que querías seguir allá en ACB. Quería que me valorases un poco las tres últimas salidas del equipo donde creo que ha estado muy contundente y terminando bien el partido, tanto en Manresa, como fue en la hora de que quizás es un poco más ajustado y hoy también aquí en la liga. Bueno, yo creo que todos los partidos son totalmente diferentes, circunstancias también diferentes, pero sí que es cierto que estamos contentos porque ganar fuera de casa es muy difícil y sobre todo seguramente en Manresa y hoy hemos mostrado una solidez durante mucho tiempo que eso también al principio de temporada nos ha costado y tiene mérito, pero insisto, cada partido es totalmente diferente. Lo que sí que es cierto es que el equipo mantiene una línea muy constante y eso es lo mejor y a ver si somos capaces en el siguiente pues seguir en esa línea. ¿Más preguntas? ¿El equipo está muy grabado de forma? Honestamente creo que no, porque veníamos de Guillem estar fuera, de Simón estar jugando infiltrado, pero sí que de sensaciones pues hay que reconocer que sí, yo creo que o espero o aspiro a que el equipo todavía esté mejor, pero lógicamente, y se ha notado en Obradoiro también, no hoy, pero cuando ganas hay más felicidad, tienes más confianza en muchas más cosas y sí que es cierto que cada victoria nos ayuda a estar más fuertes, pero espero y deseo que todavía se pueda ver una mejor juventud en un futuro. ¿Más preguntas? Finalizamos la detrás. Gracias. Gracias.